la serie turca que en español se titula una luz de esperanza el esposo de Ipek Omer fue encarcelado hace muchos años por un robo mientras tanto Ipek estaba embarazada en ese momento tiene un parto prematuro y pierde a su bebé poco después del nacimiento él y su esposa Nesli Ham le tienden una trampa a Omer y logran que entre en la cárcel Nesli Ham que quería romper el lazo de Ipek con Omer para siempre le dio el bebé recién nacido de Ipek a Kadir para que lo matara Kadir no tenía corazón para hacerlo así que la cuidó y se casó con Selma creó una familia propia 11 años después Omer vuelve para vengarse prevalecerá el odio o será amor bajar podrá reunirse con su madre y su padre esta historia es sobre una madre un padre y un hijo superando obstáculos para encontrarse y volver a ser una familia bueno mis amores hasta aquí el breve resumen de esta increíble serie turca les voy a dejar el link en los comentarios fijado como siempre para que la vayan a disfrutar con audio en español no se olviden de seguirme en mis redes sociales les voy a dejar el link en los comentarios fijado que los va a llevar directo y por supuesto comentarme ahí si la han visto si la piensan ver si les llama la atención qué les parece la trama estaré pendiente leyendo cada uno de sus comentarios los invito a que se suscriban le den manita arriba compartan el vídeo y por supuesto nos veremos en otro próximo